Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Soy Hime Chan, boliviana en Japón. Me estoy reportando después de mucho tiempo. Amigos, estamos a sábado 7 y quería compartirles con ustedes que hoy en la tarde, a las 4 de la tarde, voy a tener una entrevista de trabajo. Después de mucho tiempo, no se imaginan cuánto tiempo ha pasado de que yo voy a tener una entrevista formal de trabajo. No me han dado guardería todavía. Voy a meter los papeles la próxima semana de nuevo para solicitar guardería para el mes de abril del año que viene. Pero anoche, ayer vino mi tía, hablamos y ella me dice que me puede ayudar a cuidarlo al bebé viernes, sábado y el domingo que estaría su papá aquí. Lo malo de este trabajo es que creo que empieza a partir del mediodía hasta la medianoche. Entonces, ahí hay un problema porque todavía el bebé sigue lactando. Entonces, para dormir es que el bebé necesita tomar pecho. Pero bueno, la idea es ir despetándolo al bebé para que ya me pueda dejar hacer más cosas. Entonces, nada amigos, quédate hasta el final del video para ver si la respuesta del trabajo es positiva o negativa. Vamos a ver qué horarios tienen disponibles, qué días me pueden dar, si aceptaron mis condiciones. Vamos a ver el salario. En esa fábrica donde voy a ir a hacer entrevista, mejor dicho, con el contratista, porque todavía no voy a ir a la fábrica, ya yo había trabajado. Trabajé cuando me mudé aquí a esta ciudad. Trabajé dos años y fui jefa de línea en esa fábrica. Así que yo creo que el trabajo no va a ser algo así difícil, ¿no? Porque ya lo sé, más o menos, a no ser que hayan cambiado algunos platos. La forma de trabajo también ya la sé. Los contratistas han cambiado. Yo antes tenía comunicación con un japonés. Ahora no sé, creo que es un brasilero. Vamos a ver cómo nos va. Y nada, amigos, vamos a ver. Lo voy a llevar a las 3, 2, 3 de la tarde a mi bebé donde mi tía. Y me voy a ir a hacer la entrevista. Deseenme suerte. Yo voy a seguir aquí con mi tecito. Y ya luego me pongo a hacer cosas aquí en la casa, limpiar, porque esta casa está patas arriba, chicos. Y después ya les cuento cómo me fue. Vamos a ver si podemos llevarlos a algún lugar hoy, a algún parque, a algún supermercado. No lo sé. Algo vamos a hacer, chicos. Algo vamos a hacer. Nos vemos más tardecito. Amigos, amigos, estoy de vuelta aquí reportándome. Ya le di almuerzo al bebé. Yo también almorcé. Disculpen, no le pude mostrar lo que comí. Se lo voy a dejar por aquí en foto. Fue algo así rapidito, huevito, pan y ensaladita. Y ahorita mismo ya me voy de volada a dejárselo a mi tía, al bebé, porque tengo que volver a dejar el carro, como les expliqué, e irme a la estación. Amigos, mientras vuelva a dejar el carro en el camino, les voy a contar la experiencia que tuve en mi primera entrevista aquí en Japón. Fue muy graciosa, porque en Bolivia, cuando nosotros vamos a una entrevista de trabajo, pues nos pinchuleamos. Nos ponemos bien bonitas, etcétera, etcétera. Pero aquí en Japón es diferente. Yo de coqueta nomás que me maquillé y ni siquiera me planché el cabello, yo solo me maquillé, amigo. Pero no me dan caso. No me dan caso. Bien amigos, llegamos a mi casa Bueno, no a mi casa, llegamos al estacionamiento Estoy en el estacionamiento grande Porque ya saben que yo soy chambonanga Y no me puedo estacionar en el estacionamiento que tengo afuera de la casa Porque es muy pequeñito Bien amigos, yo les quería comentar como les dije hace rato De mi primera entrevista de trabajo aquí en Japón Y fue algo así como que gracioso Porque yo me recuerdo bien en Bolivia Cuando vamos a hacer una entrevista de trabajo Pues nos pinchuleamos Nos ponemos nuestra mejor ropa Una ropa formal Tratamos de irnos presentables Llegamos currículos, llegamos todo Y mi tío me dice acá, el hermano de mi padre Vas a tener entrevista Yo llegué aquí en noviembre El 27 de noviembre Y me dice el 30 de noviembre hay entrevista Entonces entrevista de trabajo con el contratista Yo pues nueva, no sabía nada Absolutamente nada Yo me pinchuleé Y yo no me daba cuenta que ellos me miraban Y me preguntó, me acuerdo la mujer de él En ese entonces me dice ¿Así vas a ir? Y yo le dije, sí, sí, ¿por qué? Pero vas a estar incómoda Y me dicen, no, no, no está bien así Porque me acuerdo que me fui con unas botas Eran unas botas con un taquito así No eran ni muy altas Pero eran hasta arriba O sea, hasta la canilla aquí Y me fui muy bien No, me pinchuleé, me pinté Me, 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 todo, ¿no? Ya se imaginan Coquetísima yo, ¿no? Sí o coqueta, miren La cosa es de que Nos fuimos a la entrevista Cuando llegamos a la entrevista de trabajo Chicos, había que sacarse los zapatos Yo no había llevado media Ya se imaginarán Estaba No me había hecho la pedicure Estaba Mira, parecían unos pies de De Drácula De dragón No sé No sé Pero no estaba presentable Chicas Chicos Chicas y chicos Y la cosa es que Ya me dio vergüenza Pues, ¿no? Caballero, nomás A sacarse los zapatos Entré Me dieron unas suripas Unas pantuflas Y yo tenía asco Saben que yo tenía asco Ponerme Porque yo no sabía De eso Esas pantuflas Aquí se dice suripa Esas suripas Yo no sabía Quién las había utilizado Antes de mí Y con el dolor de mi alma Con el asco Que yo tengo Me puse las suripas Chicos Me senté Y empezaron a hablar En portugués A Dios Gracias Que estaba el hermano De mi padre Ahí Y que me tradujo ¿No? No entendía nada Chicos Y yo solamente Escuchaba Hablaban japonés Y hablaban portugués No entendía nada Cuando llegué ahí Antes de que pase Todo esto De que entre Yo dije Que iba a hacer Una oficina ¿No? No sé Voy a ir a la empresa Y ahí yo me hacía Sentada en un escritorio Bueno chicos Era un container Chicos Era un container Hacía un frío Y ya se podrán imaginar Me fui con unas chompas Que parecía un oso polar Con unas cosas así Que salían acá Ay Dios mío Esa chompa Ya no está Esa chamarra Ya la boté Al gomilla Al basurero Bueno La cosa es que Toda producida Parecía irme a una fiesta No lo sé Llegué ahí Al container Y yo dije ¿Qué es aquí? Era ¿Saben qué? Era campo O sea Era como un estacionamiento Grande Y en el fondo Había un container Ahí resulta que había sido La oficina De esa De esa Empreitera De esa De esa empresa Que contrataba ¿No? Personas Ah no Mi experiencia Ya Ya les digo Y después ya fui ganando Bueno y después ya lo que le conté ¿No? De que ya me saqué las botas Mis botas Hasta aquí Ay no Qué vergüenza Ya es bueno Y ya después ya fui ganando experiencia ¿No? Y ya me fui como que soltando Ya aprendí el idioma portugués Ya podía hacer otro tipo de entrevista Me cambié de trabajo muchas veces Porque me mudé Porque me votaron Si no has visto ese video También te voy a Hice un videíto sobre mis experiencias laborales Te voy a dejar en la cajita de descripción Y uno va aprendiendo chicos Va aprendiendo Va ganando experiencia La entrevista de hoy Es No lo conozco al tipo No sé si es japonés No sé si es brasilero Yo solo escuché Que cuando llamé por teléfono Y le dije Estoy buscando trabajo Y quería hacer unas preguntas ¿No? Sobre el horario de trabajo Y los días de trabajo Y ya después que hablamos La secretaria Le preguntaba a otro hombre Yo no sé quién era ese otro hombre ¿No? Entonces cuando me dijo ¿Cuál es su nombre? Entonces yo le dije mi nombre Y el que estaba ahí Junto con la secretaria Dijo Jimena Jimena Entonces la secretaria le dice ¿La conoces? Y no sé ella Ya no sé quién más Pero no les reconocí la voz al hombre Digamos ¿No? No sé Vamos a ver Como les dije Yo trabajaba ahí Me interesa trabajar dos días No puedo prometerle que voy a trabajar domingo Porque a veces mi esposo trabaja domingo Entonces no voy a tener con quién dejarlo al bebé ¿No es cierto? Pero vamos a hacer el intento de preguntarle todas mis dudas ¿Cuál es el horario? Por ahí hay otra fábrica ¿No? Quién sabe Y ellos ya manejen otra fábrica En ese entonces solo manejaban gente con la fábrica donde yo trabajaba Que era una fábrica de alimentos Me encantaba ese trabajo Solo que hacía un frío chicos En ese trabajo Y ya la estoy alargando ¿Ves? Cinco minutos Dios mío A mí si me dan cuerda con el teléfono Yo les cuento mi vida chicos Son exactamente tres y cuatro de la tarde Me voy a ir a recoger la moto Y me voy a la estación Y más tarde les cuento ¿Qué pasó? Si me contrataron Si no me contrataron Si me votaron Si me dijeron Señora por favor No moleste No hay trabajo Nos vemos a tardes Amigos les cuento que ese señor Ahorita les voy a mostrar El que está sacando las copias Ahí en la máquina para sacar copias En la fotocopiadora Era mi jefe El jefe de jefe en la fábrica O sea que ya directamente me dijo él Tú ya sabes el trabajo Dame tus documentos Voy a sacar copias Pero yo no puedo empezar ya Porque necesito saber el horario Pero ya ya Estoy aquí buscando mascarilla Y después les cuento chicos Después les cuento cómo me fue Amigos hemos venido a un restaurante Con el Sachó Él era mi jefe Ya después les cuento en la casa Me pedí un café Y me ha dado esto para llenar Así que chicos Voy a llenar este papel Y a ver qué me dice Vamos a ver los horarios Y bien amigos Ya volví a casa Ya estoy aquí No miren mi regadero Por allá Mi tiradero Que no he lavado Chicos Cuando vuelva a recoger El crecito Voy a lavar Este Ya hice la entrevista Ya di mis datos Fotocopia Todo De pasaporte Todo Ese señor que estaba ahí Era jefe en la fábrica Ahora él es jefe De la empresa que se encarga De meter gente a esa fábrica Me sorprendí realmente No le dio mucho gusto O sea Es que Japón es de frío No es que wow Digamos Le encantó verme Más emocionada estaba yo creo Porque realmente Ese señor Sí Digamos Era muy amable Siempre se preocupaba Por los latinos Por los extranjeros Iba constantemente a la fábrica O sea En fin Me encantó verlo Me invitó a un restaurante Porque era el único lugar cerca Me pidió un café Tomé un café Y me dio una hoja Para llenar Que fue lo que vieron Llené Estaba en portugués Llené todo Y me dijo Que esperen No le convenció mucho Del horario Porque yo puse Una de la tarde A A ocho de la noche Porque no había opción Digamos O era una Entrar una O era entrar a las seis O era entrar a las nueve O diez Entonces Mi idea no me da No le convenció mucho El hecho de que le dije Que quizás algún domingo Yo no iba a poder trabajar Porque mi esposo Le dan trabajo los domingos Pero no es siempre Así que no sé Como Me dijo que espere Me dijo que esa solicitud La van a mandar a la fábrica Y esa La fábrica Va a llamar A la empresa esta Creative Y ellos me van a llamar Para ver Ya sea Que me aceptaron O ya sea Que no Voy a ir de carro Hay estacionamiento Y mil yenes Chicos Subió Cuando yo trabajaba En aquel entonces Yo ganaba Nuecientos veinte yenes Subió Estaban pagando mil Y si hago horas extra Me van a pagar Veinticinco por ciento Más Mil doscientos cincuenta Así que esperemos Chicos Hasta que me den Guardería Y ya bueno Si entro a trabajar A esta fábrica La belleza Y si no entro Pues a esperar Hasta abril No queda de otra A buscar un trabajo Desde las nueve de la mañana Hasta las cinco de la tarde Vamos a ver que pasa Nada chicos Yo quería compartirle eso Con ustedes No les pude mostrar nada Lo siento Quería hacer un video Mucho más entretenido Pero es que no me dio para ir Estaba lloviendo Inclusive ahorita Está empezando a llover Y estaba en la moto Como saben Entonces ya no me dio Para ir a mostrarles Ese lugar Donde tenía que ir A cambiar el cargador Que se me fregó Así que lo siento chicos El vlog del día de hoy Va a quedar hasta aquí Pero les prometo Que el día doce o trece De noviembre Que en realidad No sé si este vlog Va a subirse Hoy o mañana No lo sé Creo que hoy Lo voy a subir Porque no es mucha información Lo que tengo Solamente quería pasar por aquí Para saludarlos Y decirles que no me he olvidado De ustedes Y que voy a seguir haciendo vlog Y recetitas y todo Pero que me den tiempo Por favor Siempre le digo lo mismo Lo siento Lo siento Ya bueno En síntesis amigos El vlog del día de hoy Queda hasta aquí El día doce o trece Voy a subir el segundo episodio De mi pérdida de peso ¿Cuántos kilos habré bajado chicos? ¿Cuántos kilos ustedes creen? ¿Será posible que estos cachetitos De ternura No van a bajar chicos? He bajado piernas en centímetros He bajado panza He bajado brazos Pero mis cachetitos Siguen intactos Bueno Lo importante es que me estoy sintiendo bien chicos Estoy súper feliz Con mi nuevo estilo de vida Las comidas están siendo Pero deliciosas En este nuevo reto Y nada Nos vemos el doce o trece Gracias si te quedaste hasta el final Y deséame suerte En una semana me van a llamar Para saber si me aceptaron O no en el trabajo Los quiero mucho Se me cuidan Bye bye Sayonara Adiós 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 Gracias por ver el video.